¡Hola a todas mis estrellitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a LC Nido Abelir, vuestro canal de moda y belleza. Si esta es la primera vez que estás con nosotros y te gusta lo que ves, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para no perderte nada de todo el contenido que tenemos para ofrecerte. Hoy os traemos un vídeo que sin duda os va a encantar, se trata de faldas de moda 2022, así que vamos allá. Una de las prendas más femeninas de moda en los armarios de mujeres son sin duda las faldas. Ya sean faldas cortas, faldas midi o faldas largas, lo cierto es que las faldas de moda 2022 juveniles estarán muy presentes a lo largo de toda la moda del 2022. Podremos acompañar nuestras faldas de moda con prendas como camisetas de moda 2022, playeras, bodys, tops, crop tops o cropped, para outfits de moda 2022 con un aire casual y del día a día. Si lo que deseamos es un look de moda para este 2022 con un aire más romántico, podremos combinar faldas 2022 de estilo por ejemplo faldas plisadas o faldas de tablas y acompañarlas de blusas cortas, blusas largas, camisas o camisas oversize con mangas abullonadas, mangas estilo jamón o mangas corsarias, muy de moda 2022 y que las tendencias nos marcan como favoritas en dicho estilo. La moda 2022 de mujer nos presenta sobre todo el corte midi como el más elegido en los modelos de faldas 2022, aunque no será único y exclusivo, pues como podemos ver también se cuelan en la selección de faldas algunos vestidos cortos de moda 2022 para dama, vestidos midi o vestidos largos. Estos ni más ni menos porque los usaremos a modo de falda. Pues combinándolos con blazer, cardigans, americanas, chaquetas de mujer o cazadoras abrochados todos, jugaremos con la ilusión óptica de un total look de bajo, un auténtico referente en la moda 2022 para mujeres, como ya os comentábamos. Recordad que si queréis estar a la última en tendencias en moda, saber lo que se lleva y las prendas de ropa que más veremos en street style y pasarelas, además de los outfits del momento, os invitamos a pasar por nuestro sitio web, pasaos porque os encantará. Una mención especial muy presente en la moda 2022 para señoras y que ya os veníamos comentando, serán los tejidos livianos, pues si combinamos nuestras faldas largas 2022 con prendas como el caftán, kimonos o sobrevestidos, obtendremos como resultado un look de moda para el 2022 tan elegante como si lleváramos por ejemplo pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas. Un truco bastante recurrido en la moda femenina 2022 a la hora de llevar faldas y querer disimular la tripita o los gorditos de la cintura será el de combinar nuestras faldas para 2022 con blusas de corte peplum, musculosas, corte imperio y blusas vaporosas. Si tú eres una mujer que gustas de llevar jeans, jeans negros, jeans blancos, etc. en el día a día tuyo, puedes optar por las faldas de moda 2022 de mezclilla o vaqueras, pudiendo con ellas hacer dos tipos de outfits de mujer muy diferentes. Pues si las combinamos con prendas de algodón tipo fórmula, suéter, etc. y unas tenis o unos mules por ejemplo, crearemos unos outfits de moda 2022 muy del día a día. Si por el contrario deseas sacarles el máximo partido a este tipo de faldas de moda 2022, prueba a combinarlas con estiletos, zapatos de tacón fino, sandalias, cuñas o botas de tacón. Si además las combinamos con prendas como los bustier, blusas lenceras o blusas de fiesta conseguiremos un look de moda 2022 femenina arrollador. Tened siempre presente que los outfits de moda 2022 que os mostramos os pueden servir de inspiración para combinar vuestras faldas de moda 2022 con prendas que ya tengáis en vuestros armarios y que sean similares a las que estáis viendo. Y bueno chicas, pues hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que si necesitáis asesoramiento de mi ayuda a la hora de elegir vuestros outfits, yo estaré encantadísima de ayudaros, que sabéis que eso me encanta. Os animo a que os suscribáis, activéis la campanita si este vídeo os ha gustado o que me regaléis un like. También os invito a que nos sigáis en redes sociales y visitéis nuestro sitio web. Un besazo enorme y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!